Nos vamos, es más adelante de Chinkongkwa, el baile, el cumpleaños, pero también es su aniversario de su sonido que se llama Daycare. Banda, pues está lloviendo, está lloviendo. Y en los bafles está cayendo. ¿Por qué no me contrataron con el audio como es Maxi Manía, carnal? ¿Verdad? Me le hicieron, cabrones. Mira, en su sonrisa lo dicen todos los cabrones, ¿eh? Le ponemos el video, nos invitan y nos dan una chinga. ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¿Qué tal, banda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy, pero muy, muy buenas patas Chumunqui. Ah, no, que diga, muy buenas noches. ¡Bandera, bandera, bandera! Hoy, lunes 29 de mayo, nos vamos, nos vamos hasta, me había dicho que era Tecámac, pero para mí no es Tecámac. Es más adelante de Chinconcua, el baile, el cumpleaños, pero también es su aniversario de su sonido que se llama Deiker. Así se llama el sonido donde mi carnalito nos hizo el favor de invitarnos y me dijo, Miguel, quiero que vengas, pero quiero que vengas con tu audio. Entonces, quedamos en un acuerdo y nada más va a ser el Minimanía. Le iba a llevar cuatro gravecitos, cuatro medios, es este... Pero ya hablando con él, me dijo, ¿sabes qué, Miguel? Vamos a hacer el aniversario también. Entonces, va a tocar con su audio, va otro audio de cabina y posteriormente me invitaron para ir a trabajar. Estamos esperando la camioneta, mi cariño José Luis, mi compadre José Luis, está viendo, está atento, está atento, el canijo ahí era cuadrándose ante el... Se cuadra toda, mira. Estamos esperando la camioneta porque nosotros venimos por la autopista y no supimos dónde la dejamos, pero aquí la estamos esperando. Así que nos vamos, bambán. Hoy lunes me tocó ir a la escuela, pero pues vamos a darle hoy, vamos a ver qué tal se pone el evento y apoyar. Apoyar este, el ambiente y pues vamos a ver qué tal se pone con los sonidos. Manda saludos a todos los suscriptores del canal. A ver, vamos a mandar saluditos porque me piden, Miguel, los saludos, ya te has olvidado de los saludos, Miguel. La neta, te has olvidado de los saludos, ya como que te estás creciendo, Miguel, no manches. Antes mandaba saludos, ahora no andes, no estás mandando ni los saludos. A todas esas personas que en algún momento quieren su saludo. Saben que yo los saludo, luego les mando videos para su cumpleaños. Me dicen, Miguel, un videíto para mi cumpleaños. Se los mando por WhatsApp. Ustedes lo han visto. Este, yo nunca, nunca voy a decir que se me va a subir o que nada de eso, banda. O sea, eso para mí es, eso no, no existe, no existe, no existe. Ustedes, ustedes pueden ser al artista, y no me creo artista, no, me refiero que ustedes, es como cuando a un artista ustedes lo idolatan o le gusta, este, y cuando les da la espalda, pues se siente rechazado y dice, chale, qué mala onda, yo no soy así, banda. Ni me creo artista, ni me creo famoso, ni me creo youtuber, no me creo absolutamente nada. Soy solamente un amigo sonidero, que lo que grabamos son sonidos, y pues les tratamos de informar cómo trabajan cada diferente equipo de audio. Ustedes, Maximanía en Movimiento. ¿Qué tal, banda? Pues llegamos aquí a, a ver, mi hermanito, ¿cómo se llama el lugar? Es el que va a cumplir años, el dueño del sonido, Daycare. A ver, mi hermanito, ¿qué pasó? No quieres salir, no quieres salir. A ver, entonces, ¿tú quién eres, mi hermanito? ¿Quién es el festejado? Aquí, mire. ¿Quién es el cumpleaños? Mira, mira, mira. ¡Ah! ¿Pero nuestro hermano? Sí. ¿Se parecen, caral? ¿Me qué? Es lo mismo, es lo mismo, ahorita me voy a decir, es lo mismo, pero más barato. Ven para acá, mi hermano. ¿Cuál es tu nombre? Rogelio. Rogelio. Caralito, antes que nada, gracias por invitar a Maximanía. Ahorita son las 4 de la tarde. Acabamos de llegar, pero me la hizo el cabrón. Me la hizo. Me dice, Miguel, quiero que te vengas con tu equipo de audio. Le digo, va. Y nos pusimos el precio del Minimanía. Dice, pues usted vete con tu equipo, con el Mini. Pues el Mini consta de 4 graves y los 4 monitores. Y ahorita vengo llegando y dice, yo voy a poner mi pequeño equipo, dice mi carito Daycare. Vamos llegando y vean ustedes lo que acaba de montar mi carito Daycare. El cual, ay wey, quiero felicitarlo, el cual quiero felicitarlo en primera por su audio. Ahorita la que nos los presente, su iluminación. Hoy es su cumpleaños y aparte, ¿cuántos años, mi hermanito, de trayectoria sonidera? Pues ya llevamos como 12, 12 años más o menos. ¿12? Sí, ya más o menos. ¿12 años, mi hermanito? Iniciamos. ¿Y por qué? Antes de que empecemos a platicar, ¿por qué no contrataste a Maxi Manía completo? Porque me iba a dar mi chido. ¡Ah! ¡No creo! Es carnal. Y veníamos platicando con mi hijo sobre el camino, carnal. Y le decía, falta que cuando lleguemos, su pequeño equipo, sean un cuadro y sean como 20 graves. Porque así nos los ha pasado. Luego dicen, mira, grabé mi pequeño audio, Miguel. Y cuando va, ¿a poco es tu pequeño audio? Y ayer te hablé domingo cuando estábamos trabajando, mi hermanito. Y te dije, ¿cómo va a estar la vida, mi hermanito? No sé cómo voy a estar. Y hasta te dije, voy a aventar otros gravecitos más, carnalitos. Para que no vaya con unos cuatro, ¿no? Y si no los aviento, imagínate ahorita. Iba a quedar bien. Lo importante es que estás aquí. Bueno, pues, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a Miguel Maxi Manía. Hoy venimos con el Mini Manía. Y este, agradecido, vamos a festejar el doce aniversario. ¿Y cuántos años de edad, mi hermano? Ya treinta y dos. Treinta y dos años. ¿Y ya invitaste a la banda que viniera y todo? Sí, ya los invitamos. Esperamos que lleguen ahorita. Vamos a mandar las invitaciones. Y fíjate cómo venimos todavía. Así venimos, ya ves que esto fue el accidente en Pueblita el martes. Oye, y lo hiciste ese lunes, mi hermanito. Aquí no hay problema si sea lunes, martes, entre semana. Aquí el día que caiga, se hacen las fiestas, sea lunes, sea... Es más, oiga, difunto, aquí se hace fiesta. Bueno, pues, ¿cuál es tu nombre, mi hermano? Mi nombre es Rogelio. Rogelio. Antes que nada, quiero felicitarte por tu equipo de audio. Estamos costando de... Cuéntanos un poquito de tu audio antes de que empecemos a desmontar aquí. Mira, pues, aquí tenemos doce gravecitos como Sina Vixen. Ajá. Los medios, pues, tenemos el agüido. ¿Son de doble o de una? De doble. Entonces, estamos hablando de dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce medios, ¿verdad? Ajá. Sí, son doce y los doce gravecitos. Doce graves turbo como Sina Vixen de dieciocho. Dieciocho. Eso es lo que consta sonido de Iker. ¿Por qué sonido de Iker? Este, pues, así se les ocurrió al staff. ¿Cuántos del staff son? Somos cuatro. ¿Cuatro? ¿Desde aquí nos empezaron a montar todo? Ya empezamos desde la mañanita. Sí. Ya nos estamos echando ganas, pero mira, no podemos. Nos agarró el agüita. Y se vino el agüita, carnal. ¿Cómo que era se vino? Como hace una hora y media ya tiene. Mira, agarra el micrófono. Agarra el micrófono. Véngase para acá, banda. Véngase para acá. Y tanto se vino el agua. Aquí, mira. Que hicieron una pequeña zanja. Chiquita, chiquita. Es nuestro río. Ese es tu río, ¿no, mi hermanito? Y nada más le faltan los pescaditos por ahí. Qué chingón, mi hermanito. Ven para acá, carnal. Es tu hermano. Es mi hermano. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Mi nombre es Sergio. Sergio. 12 años de trayectoria, mi hermano. Claro que sí. ¿Y qué piensas que viene Maxi Manía a tocar acá con ustedes? A festejarlo. A todo dar, a todo. ¿Y por qué no me contrataron con el audio como es Maxi Manía, carnal? ¿Verdad? Me la hicieron, cabrones. Mira, en su sonrisa lo dicen todos los cabrones, ¿eh? Le ponemos el video. Nos invitan y nos dan una chinga. Está chido. El chiste es convivir, cotorrear con la banda, ¿no, mi hermanito? Entonces, luego, yo le decía que a lo mejor las posibilidades económicas, pues, no están a la orden del día. También como para que dijera, pues, Miguelito, te voy a pagar tus 35 mil barros que cobras si no hay pex. Bueno, fuera, banda, no manches. Vente con los 30, ¿no? Y ya. Ay, cabrón, bueno, fuera, mi hermanito. La troquita aquí, en, ¿aquí cómo se llama? San Jerónimo, Amanalco. San Jerónimo, San Jerónimo, San Jerónimo. Amanalco. Amanalco, así se llama el pueblo. San Jerónimo, Amanalco. Municipio de Tiscoco. Municipio de Tiscoco. Bueno, pues, vamos a empezar a trabajar, mi hermanito, ¿va? Ahorita conocemos su, su, cuéntanos, de una vez tu, tu, tu iluminación, mi hermanito, ¿de qué costa? Ahorita tenemos estas BIN, son 10R, es lo que tenemos. Tenemos las Alien, son 7R y las Mini BIN, las de este lado, son, bueno, costa de 6, pero ahorita metemos 4, nada más. Tenemos otras barras LED también, pero ahorita nomás con eso, ¿para qué? Sí, mi hermanito. Obviamente, de amplificación, ¿con qué alimentas esos gravecitos y esos medios? Tenemos unos, tenemos unos búnker, tenemos dos búnker 6000, con un backstage 40 y un Sunway. Con eso, mi hermanito. Sí, con eso, ¿no? Con eso trabajamos. Y sí, aunque sea si bajaste las tres líneas o no, carajo. Este, sí. Se me hace que no, güey. Ahorita nos bajamos, ¿eh? Y me dijo, Miguel, de momento vamos a bajar las tres líneas. Te digo, estos, no sé, algo, algo, este, algo de estos cabroncitos. No sé, tú, hijo, ¿tú cómo ves? Algo como que tratan, ¿verdad? A ver, mamán, ¿qué dice? A ver, mamán, ¿qué dice? Pero, pues, ahí está el poste, ¿no? El poste, pero está bien cerquita, está bien... Bajita. Bajita, está bajito. Pues vamos a reírle, mi hermanito. Sonido, Daycare y sonido, Maximanía. Y otro sonido de invitados, sonido, Venezuela. Algo así, ¿no? Él va a venir a cabina, mi hermano. Ajá, viene a cabina. Qué chido. Vamos a echarle con todo. Órale, va. Así que nosotros continuamos. Ahora, para que se les quiten, me van a ayudar a descargar, güey. Vámonos. Y bueno, banda, pues, como les decía que llegamos aquí, aquí a Santiago, pero pues, obvio, es tiempo de lluvias y hasta, como les dije, hicieron una zanjita porque hace un rato se les vino el agua. Pero bien fuerte. Y ya nos prestaron esta lonita también porque el aire y se nos va a dejar venir la lluvia. Y siempre se les, luego se les he dicho yo en los videos, este, tráiganse su lona. No, pero así es esto, banda, así es esto. Quiero redactarlo. Y este, pues, híjole, me siento, ¿cómo les diré, banda? O sea, me siento contento, pero a la vez me siento como que, pues, que no me puedo mover de aquí, no puedo hacer gran cosa. Vean. No puedo hacer gran cosa y solamente les digo a los chavos, este, pues, tráiganse, este, hagan esto, hagan esto, el otro. Y, pues, lo bueno, lo bueno que trajimos poco, banda, nada más trajimos este módulo, como les dije, venía con el mini nada más, banda. Pero con el corazón para festejar a estos cabroncitos, el cual agradezco infinitamente por habernos, este, pues, invitado, invitado a su, a su celebración. Hoy es lunes 29 de mayo, qué bonito lugar de donde viven ellos, lástima que llegamos tarde, ni cómo moverme de todas maneras de aquí. Aquí estamos, miren, ya taparon ahí, y sí nos va a tapar porque ahí vamos a poner la cabina y, no, el aire está, está tremendo el aire. Ahorita están poniendo las mesas, yo creo que, pues, van a dar un taquito a sus, a sus invitados. Y, obviamente, pues, yo creo que sí nos toca un taquito también a nosotros. Así que, banda, seguimos en movimiento. Banda, pues, está lloviendo, está lloviendo. Y, en los bafles, está cayendo. Está lloviendo, pero qué bonita vista, banda. O sea, por eso les digo que en provincia, híjole, está bien, está bien hermoso cuando llueve. Disfrutas todo. Volta en el cielo Volta en el cielo Uno de los guerreros Uno de los guerreros Solta en el cielo 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 Me llegaron Estos dos rayos láser Totalmente Nuevos Ya tienen tres usadas Saben que yo siempre me gusta hablar con la verdad Tienen tres usadas pero están semi nuevos Los Estos rayos láser Son de De 5000 RGB 5000 Los míos Los míos que tengo Son de 3000 Imagínense como alumbran Estos Esto los vende el señor Gabriel Diez Amadeus No son míos Pero me dijo Miguel si alguien se viene a interesar Con mucho gusto Ahí están su rayo láser que está vendiendo Él metió unos de 12 watts imagínense Por eso mismo lo está sacando No creo que lo está sacando porque Quiere completar para otro dos rayos láser De 12 watts Este Pero aquí están dos Dos rayos láser que están Semi nuevos Dan un La verdad Dan un este Una intensidad De 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 láser muy muy bonitos Yo que más me quisiera quedar con ellos Pero la verdad es que no No hay No hay lanita ahorita Pero pues el señor Gabriel Ahí está Me dice Miguel hazme el parito Véndemelo A ver si hay alguien que se interesa Ahí están banda Dos De 5000 Igual lo está dando La neta Este No tan varas Ni tan Ni tan Ni como nuevos Pero si le bajó una cantidad Este Razonable Así que comuníquense conmigo O si no Pues aquí este Le vamos a poner El número del señor Gabriel 10 Amadeus Que vende estos Rayos láser Nosotros Continuamos Están grabando para Youtube Ay wey eh Graba la banda de Venezuela De este lado wey A los cachorros Mira Que bonitito Para son latinos O como se llama wey Que bonitito Sensaciones Qu FR Entonces Apaz M del Un Pero Los Pero Eso ena Y Lo 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 ¡Suscríbete al canal!